La Diputación de Guadalajara participa este fin de semana en la Feria de Muestras y Pueblos de Granada con su marca de turismo Encanto Interior y con la marca Alimentos de Guadalajara creada en colaboración con Satco Agral. Con el fin de fomentar tanto la actividad turística en la provincia como el conocimiento y consumo de alimentos de Guadalajara, el expositor conjunto cuenta con un amplio surtido de material promocional y muestras para repartir entre los visitantes de la feria. La Diputación ha llevado a esta feria 5.000 folletos sobre 8 rutas turísticas que abarcan todas las comarcas de la provincia de Guadalajara. En lo que se refiere a la marca de alimentos de Guadalajara, el material promocional para distribuir en esta feria incluye 500 folletos, 880 muestras en total entre miel y aceite de oliva virgen extra y 100 delantales.